Bueno amigos, llegamos a la cascada y podemos observar unas hermosas imágenes, hermosos paisajes que tenemos acá en nuestro querido El Salvador. Esto se encuentra acá en Atopisaya, departamento de Aguachapán. Si eres de los que te gusta la naturaleza, pues te invito a que visites este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Por acá podemos escuchar el sonido de lo que es el agua, como corre, como fluye acá en este lugar. Muy bonito lugar. Y el agua se ve muy deliciosa para bañarse. Está muy bonito. Los invito a que visiten este lugar acá en Atopisaya. Está muy hermoso. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les guste el video. Y con estas hermosas imágenes, que les den ganas de visitar este lugar. Este lugar que se encuentra acá en Atopisaya. Y nos vemos en la próxima en un nuevo video. Atopisaya. 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 Gracias por ver el video.